¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video. Y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña y hoy vamos a estar hablando de otro relato corto de terror llamado El Tren de la Medianoche del escritor Alfred Noyes. Es un relato que yo la verdad lo había visto en varias antologías pero nunca había tenido la oportunidad de leerlo y ahora que lo he hecho lo quiero compartir con ustedes. Bien, el relato trata de lo siguiente, nos va a contar un poquito la siguiente historia. Un chico de más o menos 6-7 años llamado Mortimer tenía una adoración en su casa hacer la siguiente actividad. Él cada vez que todos iban a dormir vivía en una mansión isabelina. Cuando toda su familia se estaba durmiendo, él iba así en puntitas de pie a la habitación de sus padres a buscar un libro llamado El Tren de la Medianoche. Un libro rojo muy raro, antiguo, que a él le llamaba muchísimo la atención. Pero sucedía algo muy curioso con este libro porque él se escabullía con el libro a la luz de las velas bien oculto dentro de la casa y se ponía a leer. Sucedía que cada vez que llegaba a la página 15, él se encontraba con una ilustración que la verdad que lo perturbaba muchísimo porque le daba muchísimo miedo. En esta ilustración había una especie de andén abandonado con poquitas luces, solamente con un foco encendido que daba una luz muy tenue y una figura, un rostro que parecía ser una persona o un hombre que miraba hacia un túnel, a un túnel oscuro. A esta persona no se le veía el rostro, solamente era una especie de silueta oscura. A Mortimer esta ilustración le daba muchísimo miedo, entonces pasaba las hojas rápido y hasta una vez puso dos alfileres entre la hoja 15 y la 16 para que no toparse con esta ilustración. Él se ponía a leer todas las noches, pero llegaba a la página 50 y se quedaba dormido, siempre se quedaba dormido. Entonces se despertaba el otro día y volvía a empezar el libro nuevamente, llegaba a la página 50 y se volvía a quedar dormido. Después de muchos años, aproximadamente, más de 30 años aproximadamente, él esto ya lo había olvidado, ya había olvidado de aquel libro, de aquella historia, hasta que una noche, a eso de las 11 y media, por ahí 11 y media de la noche, él se encontraba en un andén cualquiera, caminando, y cuando llega algo le resultaba familiar, decía como que esta escena me recuerda a algo, me trae como una especie de déjà vu. Y entonces empezó a recordar aquel libro llamado El Tren de la Medianoche, ese andén era muy similar a esa ilustración que hay en la terrorificada, y entonces se quedó pensando, se quedaba mirando, y de pronto vuelve a mirar hacia el andén y ve una luz, un foco solamente, que iluminaba con una luz muy tenue, y cuando se acerca, cuando ve fijo para ese punto, se encuentra con la silueta de un hombre, que no le podía encontrar el rostro, y ahí Mortimer se da cuenta, cuando mira el reloj, eran las 12 de la noche, eso le hizo recordar a aquella ilustración, donde estaba él, era aquella ilustración. Entonces decidido, va a querer averiguar quién es ese hombre. El resto del relato lo van a tener que leer ustedes, esto es un poquito de qué va la historia, y es el puntapié inicial, para que descubran qué es lo que sucede en esta historia. La verdad que, como dije al principio del video, yo no conocía este relato, lo había escuchado nombrar, lo había visto en varias de mis antologías, y esta vez tuve la oportunidad de leerlo, y la verdad que me gustó muchísimo. Es un relato que hace un juego de situaciones increíbles para la época, me sorprendió muchísimo la cabeza del autor en su momento, me pareció muy avanzado para la época, es algo que me dejó estupefacto. Se los recomiendo bastante, voy a ver si lo puedo conseguir para ponerlo en el blog, así que seguramente si lo consigo ya les voy a dejar el link acá abajo para que vean esta reseña, y el relato completo para que lo lean, ya que es muy viejito y los derechos de autor son de dominio público. Espero que les haya gustado esta reseña, les dejo las redes sociales como siempre, aquí abajo en la caja de la descripción, nos mantenemos en contacto para cualquier cosa. Antes de terminar el video, que no lo nombré, yo este relato lo tengo en una antología de terror, por si lo quieren leer, lo quieren conseguir, de la edición Terramar, llamada Cuentos de Terror y Antología. Tenemos varios relatos en este librito que están muy buenos, hay de Quiroga, hay de Pou, de Lovecraft, tenemos este de Alperna 10 y varios más. Ahora sí, finalizamos el video, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima con un video más.